Seguramente has escuchado sobre el VPH, o virus de papiloma humano, y es que si hablamos de virus exitosos, este se llevaría el primer lugar. Pero lo más curioso aún es que el VPH es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. Lo más importante es saber que la gran mayoría de las personas sexualmente activas, si no todas, se infectarán con este virus en algún momento de sus vidas, por lo que podemos decir que este virus es la consecuencia natural de tener sexo. Sin embargo, y contrario a lo que siempre se ha creído, hay algo de evidencia que demuestra que este virus no solo se contagia por transmisión sexual. ¿Quieres aprender más? Quédate aquí y sigamos aprendiendo. El virus del papiloma humano es un virus de ADN de doble hebra no envuelto, que pertenece a la familia papiloma viridae. ¿Pero qué significa esto? Significa que dentro de su cápside tiene dos cadenas de ADN. Y como pasa con todos los virus ADN, una vez infectan una célula de nuestro cuerpo, integran su ADN al de la célula, por lo que la infección durará por toda la vida de esa célula. Lo interesante es que actualmente se han secuenciado más de 200 tipos de BPH, que se agrupan generalmente en cinco géneros, según qué tipo de célula infecten y la enfermedad que causan. No obstante, algunos de estos 200 tipos tienen la capacidad de causar cáncer. Y es por eso que se han clasificado en grupos de alto riesgo, y son los que más nos preocupan a los médicos. En general, los tipos 6 y 11 son de bajo riesgo y están comúnmente asociados con verrugas benignas. Mientras que los tipos 16 y 18 son los que causan en mayor medida cáncer. Sin embargo, en los últimos años, al menos otros 12 tipos de alto riesgo han sido identificados. Este virus es un especialista en infectar principalmente las células expuestas, es decir, nuestras mucosas o la piel. No obstante, para poder infectar requiere de pequeños daños en estas barreras, cualquier cosa que le permita llegar hasta el fondo de la barrera, es decir, lo que llamamos lámina basal. Cuando este virus ingresa a una célula de la lámina basal, puede seguir una de dos vías, productiva o no productiva. En la más común que es la vía productiva, en la medida que la célula de la piel comienza a moverse hacia la superficie, el virus del VPH comienza a crecer y a hacer copias de sí mismo. Cuando la célula de la piel llega a la superficie, el virus del VPH ha crecido tanto que produce muchos hijos, que serían las copias del virus. Estas copias se liberan cuando la célula de la piel muere y cae. Y pueden ir a infectar otras áreas de la piel o a otras personas. Pero lo más importante aquí es que, aunque el VPH se multiplica, no causa cáncer en este proceso. Por otro lado, en la vía no productiva, el VPH también infecta a la célula. Pero aquí algo sale mal con el proceso normal de crecimiento del virus. En lugar de seguir el proceso normal, el virus empieza a actuar de manera extraña y descontrolada. Esto es peligroso porque puede alterar la manera en que la célula de la piel funciona. Si el VPH sigue actuando de esta forma descontrolada durante mucho tiempo, puede hacer que la célula de la piel se convierta en una célula cancerosa. Esto significa que la célula comienza a crecer y dividirse de manera anormal, lo que puede llevar a cáncer. Los tipos de VPH que causan este proceso descontrolado son considerados de alto riesgo porque tienen más posibilidades de llevar al cáncer. Son estos que ves aquí, toda una pandilla. Si te han hecho algún examen y te ha salido alguno de estos subtipos, te recomendamos mantener un seguimiento estricto con tu médico, pues podrías estar en riesgo. Si te ha gustado este video, déjanos saberlo en los comentarios para seguir hablando de este importante virus y qué enfermedades puede causar. Gracias.